Pienso que nada mejor que una escultura de arena que se está desvaneciendo para recordarnos que somos un pequeño movimiento en la línea del tiempo. Nos hemos puesto a pensar y a reflexionar lo frágil y vulnerables que somos. Que es nuestra cultura y que tras nuestro paso pues todo lo demás va a volver a seguir y justamente este momento en el que estamos viviendo creo que nos enseña que todo lo que creíamos que está dado por sentado no lo está. Obviamente la metáfora más cercana o más fácil y la más directa es la del paso del tiempo. Si la historia de bronce proponía un estado sólido, la historia de arena propone un estado que está en constante cambio y en nuestra propia fragilidad también. Música Música Yo quería también usar esa referencia de los areneros, de los jardines de niños. Y para mí era importante que el factor lúdico y de participación también y que si tú como coleccionista quieres comprar la pieza te tienes que involucrar en el proceso formal. Es decir, no es una mercancía lista, terminada que vas a llegar a tu casa y vas a poner sino que es una cosa que como coleccionista vas a tener la responsabilidad de contornearla, de darle forma, de mantenerla, de pelearte con ella, de usar tus manos si quieres. Muy bien puedes contratar a alguien para que lo haga por ti, pero un poco la idea es que uno eche manos a la obra y se ensucia un poquito. No hay gran riesgo en el juego del arenero. Pero es una como travesura mía de tratar de vender algo que no se puede detener, no se puede decir que es la arena, ¿no? Y esta era una pieza que no tiene la garantía de estar de pie ni 30 días o depende de las condiciones, ¿no? Creo que sí, el tema del tiempo es el más asequible, digamos, pero también la fragilidad y la manera en la que construimos nuestro pasado que propicia otro tipo de estado emocional. Gracias por ver el video.